En los días de lluvia no nos apetece salir a la calle, preferimos quedarnos en pijama y acomodarnos, entonces podemos aprovechar para hacernos tratamientos en casa. Y qué mejor que uno que ayude a crecer el cabello bien rápido y al mismo tiempo que sea sencillo de hacer y deje toda la casa con muy buen aroma. Pues el tratamiento que les propongo hoy oxigena los folículos pilosos y estimula el riego sanguíneo, ayuda a crecer el cabello y al mismo tiempo si tienen caída del mismo es capaz de detenerla en un 90%, así que quédense conmigo a ver el paso a paso. Para esta receta necesitaremos lo siguiente, anís estrellado, clavo de olor, romero y dos sobres de menta poleo o hierbabuena. La estrella de la receta como les digo será la menta, aporta una gran hidratación y frescura, además reduce los picores del cuero cabelludo gracias a sus ingredientes refrescantes y estimula el flujo sanguíneo, por lo cual nos va a ayudar a evitar la caída del cabello y favorecer el crecimiento. Los demás ingredientes también son conocidos y reconocidos porque disparan el crecimiento del cabello y nos detienen la caída severa. En un recipiente pondremos un vaso de agua mejor si es mineral y pondremos primero la menta. Una vez rompa a hervir agregaremos el resto de los ingredientes. Vamos a dejarlo hervir por unos 5 minutos y ya podremos colarlo. Cuando enfríe un poco lo pasaremos a un recipiente de cristal si es que no lo van a usar en ese mismo momento y entonces lo reservaríamos en la nevera. Modo de uso Este tónico sin enjuague se aplica con el cabello recién limpio y lavado, cuando aún esté húmedo, como enjuague final y no se enjuaga. Les dejará un aroma a plantas en el cabello. Pruébenlo porque les va a encantar. Hoy mando saluditos a Carly Girelli Almonte, Luz González, Gloria Montoya y Faraj Antonia, seguidoras del canal. Y eso es todo por el día de hoy. Comenten, compartan, manita arriba si les gustó y consigan la belleza de la naturaleza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!